Prevalido Prevalido Quiero montar, me gusta el tema Quiero cambiar, me gusta el tema En su tema, para volar en tu ciudad En la oscuridad Y secuestrarte para poderte arrastrar Lo intentaré, lo intentaré Voy a hablar con la gente Que tú eres Quiero, quiero, quiero montar Sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero montar Por ti yo me seguiré Quiero, quiero, quiero montar Sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero montar Falta nunca más el Wonder Brown Mi cuerpo entero tú podrías pilotar Lo intentaré, lo intentaré Lo intentaré Voy a hablar con la gente Quiero, quiero, quiero votar, sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero votar, por ti lo conseguiré Quiero, quiero, quiero votar, sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero votar, por ti lo conseguiré, lo conseguiré Quiero, quiero, quiero votar, sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero votar, por ti lo conseguiré Quiero, quiero, quiero votar, sé que puedo mejorar Quiero, quiero, quiero votar, por ti lo conseguiré, lo conseguiré Hasta siempre amigos Hasta mañana Mañana más Quiero, quiero votar, no conseguiré ¡Gracias!